Las actividades generadas por las administraciones municipales van encaminadas a que la población no se vea afectada. En Ocaña hay parálisis educativa en tres de sus principales corregimientos. Además del mercado, otro tipo de negocios también está sintiendo las consecuencias. Obviamente que todas las situaciones que sucedan en el Catatumbo, sea de manera negativa o manera positiva, vienen a generar consecuencias en Ocaña. El comercio nos lo mueve la población flotante que llega del Catatumbo y al verse restringido la posibilidad de transporte, vamos a ver menguado el tema del comercio en Ocaña. Esperemos que prontamente se solucionen estos temas que son ya de orden departamental y nacional las decisiones que se deban tomar para que vuelva a la normalidad y nuestros comerciantes no se vean afectados. La presencia del Grupo Armado Ilegal EPL, que tiene el paro declarado, se sintió en Ocaña en las primeras horas de la mañana, en un amplio tramo desde Los Almendros hasta Acolzure, donde se pintaron puertas y paredes con avisos alusivos a esa organización. Estamos en esa situación analizando lo sucedido la noche anterior o parte de esta mañana, donde aparecieron algunos anuncios alusivos a un grupo subversivo para entrar a intervenir de manera directa con la autoridad. En Ocaña también se ha sentido el efecto del paro armado en las noches, con una reducción sustancial de la movilidad de la gente.